...tanto exponencial de unos 300.000 por kilo. Ustedes saben que ya en esa zona ya no controlan ni siquiera las bandas delincuenciales que sirven para la distribución del tráfico de drogas que en América Central están reconocidas por las maras y pandillas que simplemente se dedican a cobrar los impuestos, el narcomenudeo. Los grandes beneficiarios de este entonces vienen siendo los carteles de drogas mexicanas, pero sobre todo entonces las grandes mafias que se dedican a la distribución dentro del territorio norteamericano y dentro del territorio, y en el caso de Europa, también es así. El caso es que, digamos que tiene sus ventajas para toda la economía planetaria, inclusive países que son muy pobres como Guatemala, el 10% del Producto Interno Bruto, en un momento, según los informes de la Organización de Naciones Unidas para el Control de la Droga, el delito superaba el Producto Interno Bruto el 10% del mercado de la droga. Entonces es sumamente rentable, yo creo que los principales beneficiarios son los países en vía de desarrollo. Por otro lado, los efectos secundarios no los hemos visto en el ámbito de la salud, porque el alcohol y el tabaco producen mayores muertes. Uno de los problemas principales son las muertes violentas causadas por las redes del tráfico de drogas que se disputan los territorios, la legitimidad del territorio y la distribución. Entonces, según este mismo informe, más del 60% de las muertes violentas en América Latina han sido producto de estas disputas, no solo en la zona de extensión en Colombia, sino también en toda América Central. Y se estima que las ciudades donde son tránsitos de droga, sobre todo estas ciudades donde esperaban las maras, tuvieron que crear una ley, un decreto en el 2005, tenían ciudades que superaban más de 100 muertes, homicidios por cada 100.000 personas, lo cual es exponencialmente mayor a las zonas de conflictos de guerra. En Azcalitar, que es del Medio Oriente, de la zona de mayores muertes, caídos en combate, y uno de los grandes problemas también es la producción del opio, no ha llegado a ser tanto la muerte, digamos, en el índice de la tasa de homicidios. La tasa de homicidios siempre ha sido mayor en estos países de América Central y en estas ciudades donde han sido rutas del tránsito del tráfico de drogas. Bueno, en definitiva, como este es un debate y yo simplemente estoy dando unas notas introductorias, a mi modo de ver, no creo que nosotros tengamos condición de proponer si es legal o de legalizar o no la droga, porque los beneficiarios no somos nosotros y no creo que tengamos todavía la potestad de hacerlo. Bueno, yo que estoy diciendo, lo que quisiera es que se descriminalice el asunto del tráfico de drogas, perdón, descriminalización del asunto completo, porque no podemos tomar simplemente unos cuantos individuos como culpables de, digamos, de una economía planetaria que según fuentes provee a más de 200 millones de usuarios, participa de casi el 7.0% del producto interno mundial y aún así nosotros tenemos dos o tres individuos como culpables cuando hay estructuras paralelas, políticas y paramilitares que están oficiando este negocio. ¡Gracias!